Les invito a que la tomemos con la mano derecha, la pongamos en alto si es posible y decimos La Palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según estamos hoy Señor. Lo que tengas para nosotros, esperanza, aliento, fortaleza, disciplina, sabemos que será consejo sabio Señor para nuestra vida, por favor háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 12, hermanos, es lo que nos corresponde estudiar a ustedes y a mí ahora. Podemos buscar nuestras Biblias, por favor. Éxodo capítulo 12, la celebración de la Pascua, la primera Pascua. Voy a pedirle a mis hermanos que nos hagan el favor de venir aquí al frente, nuestros lectores profesionales y en esta ocasión leeremos hasta el versículo 28. Es un pasaje extenso, tiene muchas enseñanzas, pero encontraremos algunas enseñanzas especialmente en los versículos del 1 al 28, en la celebración de la Pascua. Y nuestros lectores profesionales que cada domingo lo hacen, vengan al frente. Cada miércoles, ¿qué dije? ¿Y qué es? Miércoles, cada miércoles. Adelante. Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel, diciendo En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocidas en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el Eduardo, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saque vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Hay mucho más que dice este pasaje, y seguramente conviene también estudiarlo en otra ocasión. Pero recuerden, estamos agrandando un pasaje en cada capítulo del Éxodo, igual que hicimos con Génesis, y estudiando algunas enseñanzas. Y miren, me topo con una situación, les quiero confesar aquí. Recuerden que estamos a punto de iniciar un nuevo estudio bíblico en nuestra iglesia, un nuevo modelo educativo, en donde estudiaremos el Camino de Maús, y pasaremos por aquí. Y por supuesto que este pasaje tiene a Cristo. Pudieron encontrarse en el mensaje del Evangelio Clarísimo de Cristo, y lo vamos a estudiar muy pronto, todos los que serán parte del Camino de Maús. Y aún los que van a estudiar, venid y ved, o van a estudiar membresía, porque es el antecedente del Camino de Maús, pues pronto llegarán al Camino de Maús de cualquier manera. Este año llegaremos a este pasaje. Por tal motivo, Dios puso en mi corazón que fuera yo a mis archivos antiguos, cuando celebramos una campaña, hace tiempo en nuestra iglesia, la hemos observado en dos ocasiones. Dios nos habló de ciertos principios que aparecen en este pasaje. Y quisiera que los comentáramos, principios en términos generales, porque este pasaje podemos estudiarlo un día de celebración de Santa Cena, por ejemplo, o insisto, cuando estamos estudiando a Cristo en el Antiguo Testamento, pero hay aquí algunos principios, porque digamos que este pasaje tiene muchos mensajes, y quiero enfocarme en eso. Algunos principios de vida, algunos principios para vivir de verdad. Es más, le puse un subtítulo a este sermón, Amor y no piraterías. ¿Se capta la idea? Amor y no parugadas o algo así, pues o piraterías se oía menos ofensivo o algo así. Amor y no sangronadas o alguna cosa. Y quiero que ustedes y yo podemos encontrar aquí, de hecho, creo que estas leyes para vivir de verdad, son de veras leyes, se aplican. ¿Qué es una ley? Una constante, ¿no? Una constante, recuerdan a aquel hombre que quiso quebrantar la ley de la gravedad, se tiró de un edificio y la ley de la gravedad lo quebrantó a él. Las leyes que puso Dios no se pueden quebrantar, funcionan, suceden. Hay ciertas leyes, la ley de la siembra y la cosecha, lo que sembramos, cosechamos. No puede sembrar fijol y cosechar avellanas, ¿no? No puede sembrar tomates y cosechar guayabas, o sea, lo que sembramos, cosechamos. Basura entra, basura sale, en cuestión de información en la computadora. Hay leyes espirituales, sociales que se cumplen. Y yo encuentro, quisiera que ustedes y yo encontráramos juntos aquí, algunos para recordar y algunos para aprender. Tengo la impresión de que en este culto la mayoría para aprender. Algunas leyes para vivir de verdad. La primera de ellas la llamaremos así, la ley del mayor y mejor esfuerzo. Que está en contraposición de la ley del menor esfuerzo, que es una ley que dicen los filósofos, los sociólogos y gente que estudia estas cosas, que el día de hoy vivimos bajo esa ley, los seres humanos. Todos vivimos bajo la ley del menor esfuerzo. Por eso, los trabajadores, especialmente en la burocracia, aunque salgan a las 7, a las 6.15 ya están listos para irse, ¿no es cierto? Y a las 6.30 ya no se atiende a nadie en la ventanilla, porque nos vamos a ir. O sea, hay que trabajar, pero ni un centavo más, ni un minuto más. O sea, hay que hacer las cosas, pero nada más, la ley del menor esfuerzo. Pero miren lo que dice Éxodo 12.5, lo leen conmigo por favor. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Recordemos, es el pueblo de Dios, son esclavos, han estado trescientos y pico de años esclavizados, tienen esa mentalidad, obedecen, saben obedecer, hagan esto, lo hacen, hagan aquello, lo hacen. Llega Moisés y les dice, Dios quiere que seamos libres. Le dicen, ah sí, qué bueno, le creen de inmediato, dicen, ah perfecto, vámonos. No, tienen dudas, es más, el faraón los ordena que ahora ya no les va a dar tampoco la paja para hacer los tabiques, se enojan con Moisés, no se enojan con faraón, se enojan con Moisés. O sea, viniste para arruinaros la vida, o qué, hemos estudiado eso ya en los pasajes anteriores. Tienen una mentalidad así, y Dios les quiere preparar para salir de la esclavitud, para vivir una vida de adeveras, y pues necesitan cambiar, cambiar el chip, decimos acá en nuestro contexto histórico, ahora hablamos mucho de eso, de cambiarse el chip. Me parece que sí, y una de las cosas que debían hacer, era vivir la ley del mayor y el mejor esfuerzo. Dios está a punto de darle libertad, les va a dar identidad de nación, una nueva tierra, y por eso les quiere enseñar esta ley. Aquel cordero debe hacer el mejor de la manada. Y no sólo representa, escúcheme, no sólo representa que el pueblo le entregaba a Dios lo mejor que tenía, no, representa que Dios les daba a ellos lo mejor que tenía. El cordero representaba que Dios le estaba dando algo tan valioso que valía la pena, responder a Dios con el mejor cordero de la manada. ¿Saben una cosa? Si leemos todo el pasaje y si leemos los demás pasajes que tienen que ver con esto, resulta que aquel cordero debía ser llevado a la casa, lo tuvieron en la casa, los niños jugaron con él, estuvo con ellos, tal vez le pusieron nombre, por qué sé yo, Polito, o Benjamín, Benjamín, perdón aquí hay un Benjamín, pero qué importa, no, le hicieron el honor, le pusieron, jugaban con él, estuvo dentro de la casa, no estuvo en la manada junto con todos los demás, no, estuvo durante días con ellos, y el día de la celebración tuvieron que degollarlo, ahí en la casa. Seguramente tenía que ver con eso, con entrega, con entregar, como decía una católica por ahí, que hay que amar hasta que duela, con entregar hasta que, hasta que signifique algo, algo que te significó mucho pues en el corazón, el mundo de hoy, hermanos, vive la ley del menor esfuerzo, casi todo mundo vive buscando el máximo de placer con el mínimo de dolor, el máximo del beneficio con el menor esfuerzo, es más, hasta en las relaciones interpersonales decimos eso, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿han oído esa frase? De hecho hay cristianos que dicen, hay que ser cristiano, pero no exageres, si hay que ser cristiano, pero no exageres, algunos preguntan, pastor, y el diezmo como es, del salario neto o del salario, este, o del bruto, o como es, algunos se preguntan eso, ¿no? Y algunos quieren, es que si quiero diezmar, pero ni un centavo más. Había un hermano que me decía, hermano, yo doy así como que, poquito más, por si acaso, y al fin que nunca le voy a dar a Dios de más, si tanto que me ha dado Él, esa actitud me agrada. En la celebración de la Pascua, en esta instrucción, era dar lo mejor, pero no tenía que ver solamente con la Pascua, seguramente Dios quería infundirles esta ley en sus vidas, porque cuando llegaran a la tierra prometida y la conquistaran, tenían que dar su mayor y mejor esfuerzo. Y cuando sembraban aquella tierra prometida, cuando ya se las dio Dios, tenían que hacerlo con la ley del mayor y el mejor esfuerzo. Demos a Dios, hermanos, y vamos haciendo siempre nuestro más grande esfuerzo. No, no regateemos, somos buenos para regatear a los mexicanos, ¿no? Está ahí un señor vendiendo, no sé, unas memelas o algo así, y dice, ¿a cuánto las de cinco? A diez, siete, dos por quince, no es cierto, regateamos. Una vez, hablando de que alguien vino de Guatemala, allá en México, en Chiapas, se cruzan por el Tacaná, un volcán, los guatemaltecos cruzan la frontera, subiendo el cerro y demás con cosas de madera, hay carpinteros muy buenos de aquel lado que hacen obras, ¿cómo se dice? De evanistería, muy lindo. Allá el país de Guatemala está más pobre que nosotros acá, y resulta que cruzan, batallando, los policías, los, ¿cómo se llaman? Los de la frontera, los habanales, les quitan y esas cosas, y llegan acá y un día estaba un señor ahí con un escritorio, un escritorio, todavía lo teníamos hasta hace poco, no sé, lo regalamos a alguien o algo así, un escritorio labrado, para mí me gustaba mucho, de madera corriente, pero labrado bonito. Y llego yo, y le digo, ¿a cuánto el de a cien? ¿a cuánto este de a cien? Me dice, no, dice, no, no, pues, doscientos cincuenta. Y yo nomás le pregunté de puro, che, ni lo quería, ni lo necesitaba, no, no sé qué era, no, pero si quiere, pues deme doscientos treinta. No, de veras, no lo necesito, doscientos. No, no, está bien, pues, ciento cincuenta, ya, pues, para que se... No, no, bueno, a cien, pues, como usted dijo. Me dolió en el alma. Cuando, cuando, antes que pasé por ahí, antes de ver ese escritorio y demás, lo vi con un escritorio y una silla y otra silla y un escritorio, así, era un altero enorme. Y él así todo encima, con un, ¿cómo se llama esa cosa que se pone acá? Mecapal o algo así, meca... No, no, mecapal, para cargar. Y luego, así cruzó el cerro. No, hombre, le di los doscientos cincuenta. Se lo compré en doscientos cincuenta. Me dolió en el alma. Ni se lo iba a comprar, ni lo necesitaba. Nomás le pregunté, así como, ¿pa' cuánto los de a cien? Sí me expliqué de esas veces. Salí, el bruto fui yo porque ni lo quería. Pero me dolió mucho que yo le decía, ni le regateé. Pero, en la estrategia del regateo, ¿no? No, no lo quiero. No, te de fuerza en menos, no es cierto. Es como que no lo quieres. Pero fue sin querer porque de verdad no lo quería. Ahora, bueno, pues, hay gente, ¿no? Que de repente hay negocios, mercados, donde sí es una trampa. Si te dan un precio altísimo, porque en realidad vale muchísimo menos. Y pues, ahí tú regateas para... Está bien. Hay ciertos lugares aquí en la Ciudad de México que si voy a comprar, siempre siento que me hicieron tarugo. Siempre. No importa en cuánto me lo hayan dado. Yo siempre siento que me hicieron tarugo. ¿No le ha pasado a usted así? En algunos lugares. No importa en cuánto te lo vendan. Yo siento que me... Que me estafaron por el S del regateo. Pero oye, la vida. La vida, el amor. Con la esposa, el esposo, los hijos, los padres. En el trabajo, en el esfuerzo, en la iglesia. Hermanos, apliquemos la ley del mayor y el mejor esfuerzo. Hagamos lo mejor, siempre. Esforcémonos más que cualquiera. Eso de ni un centavo más, ni un minuto más, que quede abolido en nuestra vida. Esto tiene que ver con prioridades. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Y qué tan interesados estamos, qué tan ocupados y comprometidos estamos con vivir. Los que hacen deporte, los que les gusta el deporte. No es cierto que ese jugador que no se esfuerza, no que cae gordo. En lo que sea, en fútbol, en básquetbol, en fútbol americano, lo que sea. Es más, en el fútbol se reparte. Todos quieren ser delanteros. No sé por qué todo el mundo quiere ser delantero. No sé cómo es que hay defensas en los equipos. Si en el rancho todo el mundo quiere ser delantero. O sea, me refiero a en el llano, todo el mundo quiere ser delantero. No sé cómo es que hay defensas en los equipos. ¿Cómo le hicieron para conseguir que se aceptaran eso? Pero lo pones de defensa, se sube, ni mete goles ni nada y no baja. Los que saben jugar de fútbol, no bajan nunca. No es cierto. Y es defensa. No caen gordos. Como para amarrarles una piedra de molino al cuello y tirarlos desde la que va a Acapulco. Oye, así es en la vida. Así es en las otras áreas de la vida, no solo en el fútbol. Así es en la vida en el trabajo, en la escuela, en la casa. Con el asunto de la limpieza, con el asunto del ordenar tu cuarto, querido hermano joven, que tu mamá te da carrilla y ya, por favor, arregla tu cuarto. En el asunto de limpiar las cosas del perro. En el asunto de limpiar tu tortugario. ¿Cómo se llamará eso? Tortug... Tortugero. Tu perico, a lo mejor tú eres de los que tiene pericos. Y ahí están, los pobres huelen hasta la vuelta. Si vamos a vivir, si vamos a comprometernos con él ahora mismo, que sea con la entrega de lo mejor de nosotros mismos. Primera ley. La ley del mejor y mayor esfuerzo en contraposición de la ley del menor esfuerzo, que es lo que rifa en este mundo en que vivimos. Es lo que rifa en este mundo. Hacer lo menos. La ley de la reacción inmediata. Contra la ley de mañana lo hago. O la ley de no hay prisa. Pueden leer conmigo. Y verán que sí está en este texto, esta ley. ¿Cómo dice? Comerán el cordero. Si lo tenemos, ¿me ayudan a poner el texto? Si es que lo tienen, si lo tenemos. No lo tenemos. Pling, píquenle. Se los leo. Comerán el cordero. Es el versículo 11. Búsquenlo en su biblia si lo tiene abierta. Éxodo 12, 11 dice así. Comerán el cordero de este modo. Con el manto ceñido a la cintura. Con las sandalias puestas. Con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. ¿Sí lo encontraron? Ya está ahí. Ahora sí lo leen todos conmigo. Comerán el cordero de este modo. Con el manto ceñido a la cintura. Con las sandalias puestas. Con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Es la Reina Valera actualizada. No es la, igual que la suya, la leyó diferente. Es la Reina Valera actualizada. Esa fue la versión que usamos en esa campaña en particular. Y en ese libro que se llama Atrévete a seguirlo. Hermano, aquí está rápido. ¿Cómo los judíos cuando entraban a su casa? Se quitaban las sandalias. No podían, era inmoral. No era bien visto traer sandalias, zapatos en su casa. Además, cuando estaban, cuando iban a comer. Tenían sus túnicas y se las soltaban. Cuando andaban trabajando o caminando. Agarraban la túnica, quedaba allá por los tobillos. Y se la metían aquí en el cinto. Así es que se hacía una especie de faldita. Para poder caminar, así tipo minifalda. Para poder trabajar. Porque con túnica, imagínese arando, cortando ciruelas con una túnica hasta los tobillos. Entonces se la remangaban, la metían aquí en el cinto, la apretaban y así andaban más libres. Pero en esa ocasión, debían de, ah, cuando comían, se soltaban la túnica. Porque no comían en sillas como nosotros, comían acostados. La mesa era de 30 centímetros. Y uno se acostaba así con el codo. Imagínese en minifalda. Entonces con la túnica así larga, se cubría. Y así se estiraba usted y comían esas cosas. Pero ese día, debían comer de pie. No acostados, como era siempre. Con la túnica remangada. Y con santalias puestas. Porque había de, ah, y rápido. Si tu mamá te dice, no comas tan rápido, chamaco. Aquí era rápido. Pues rápido, comerlo. ¿Por qué? Ya se van. Ya se iban. Vamos a ser libres. Me parece que habla de la reacción inmediata. La Pascua debía celebrarse con las túnicas recogidas, los zapatos puestos. Y a pesar de que esto estaba en contra de las costumbres del pueblo, el coordinador debía comerse apresuradamente. No es bueno comer rápidamente. Lo dicen todos. Despacio, tranquilo, para que llegue pronto del estómago la noticia de que ya te llenaste. Y si no, te atascas y quedas como perrito de ejidatario. Flaco, flaco y panzón, panzón. Esto debía comerse de esa manera. Y el pueblo debía estar listo para la libertad. Listo para ser libres. ¿De qué habla el Señor? Reacción inmediata. Usted y yo venimos al templo, escuchamos devocionales todos los días. Espero que sí escuchemos. ¿Cuántos escuchan devocionales todos los días? Levante su mano. Que se mandan de aquí a nuestra iglesia. Gracias. Los que no escuchan, pues no sé por qué no escuchan, pero sería bueno que escucharan. Y venimos al culto y vamos a un grupo celular, tal vez a un NP. Vamos a empezar a ir. No sé cuántos ya están yendo a los grupos de discipulado del nuevo modelo, porque esta semana comenzaron. Pero como quiera, si no está yendo, no se preocupe. Estamos asentándonos, estamos apenas, ¿cómo se dice? Calentando motores. ¿Cuántos ya fueron a un grupo? Porque fue esta semana y ya fueron. ¿Algunos ya fueron? Algunos me dicen. Levantamos su mano y dicen que sí, muy bien. Pero a donde quiera que vamos, estudiamos la palabra del Señor. ¿Y qué debemos hacer? Ponerla por obra. Actuar, hacerlo. No como Felipito. ¿Se acuerdan? ¿Es Felipito? El que dijo, mañana comienzo. Qué buena frase. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. Dijo, qué buena frase, mañana comienzo. No hagamos eso. Apliquemos la ley de la reacción inmediata. No nos dejemos esclavizar por la apatía. Reaccionemos inmediatamente. Dejemos que Jesús, nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua, lo estudiaremos a profundidad en el camino de Maús, nos libere. Hagamos un compromiso ahora mismo y no mañana. La mentira más grande que usa el diablo para destruir la humanidad. Usted sabe cuál es. Es esta mentira. No hay prisa. La mentira de que no hay Dios, nadie le cree. La mentira de que no hay infierno, nadie le cree. Pero la mentira de que no hay prisa, un montón de gente le cree. Joven, precioso joven, querido joven. Bueno, si hay prisa, y mucha prisa, para estudiar, para capacitarte, para terminar lo que tengas que terminar, para hacer caso, para aprender, para crecer. Ah, después, después crezco. Ah, después aplico eso a mi vida. Ah, después adquiero ese hábito. Si hay prisa. Cada, ¿se ha notado que el tiempo es el único don desechable? ¿Ha notado eso? Todos los demás dones no son desechables. Hoy cantaron unos jóvenes aquí, tocaron. Precioso. ¿Quién tocó el piano al principio? No fue, no fue. ¿Quién tocó el piano? ¿Usted tocó? Es que tocó una pieza que tocaba el hermano Otto. Dije, ¿qué estará el hermano Otto tocando? No. Si era un himno, no. De esos del coro alabanza. Casi creí que, como sabía que el hermano Otto estaba aquí, dije, ¿estará tocando el hermano Otto? Porque esa, esa la dirigía a él. Pero estos hermanos tienen un don maravilloso. Y lo pueden volver a usar. Les damos chance ahorita y aquí, no hombre, nos cantan tres horas. Cuatro horas, si les damos chance y permiso. Y las chicas que cantan, precioso. Pero el don del tiempo. Este minuto que pasó, no lo podemos volver a usar. ¿Están de acuerdo conmigo? El día de ayer, no lo puedo volver a usar. Se desecha cada minuto, cada segundo. Y ahí andamos perdiendo el tiempo. Reacción inmediata. Es el siguiente, es el otro principio. No dejemos que esta ley de mañana lo hago, esta ley de después, no hay prisa, dirija nuestras acciones. No reaccionemos con la urgencia que la vida lo requiere. Y hagamos un pacto con Cristo todos los días. Esta ley, pues la aprendí en la Biblia, está en la palabra del Señor. Pero el Señor me la dijo de dos maneras muy interesantes. Las dos tienen que ver con esta iglesia y por supuesto conmigo. Hace muchos años era yo seminarista en el Seminario Autológico Bustad Mexicano, Lomas Verdes. Y en una reunión, ahí en Miscoac, de jóvenes del sector o de no sé qué, fue a predicar el hermano Rolando Gutiérrez Cortés, pastor del hermano Otto y de... También suyo fue pastor, hermano, en esa época usted asista de la iglesia, ¿no? ¿Quién más si eran miembros de esta iglesia cuando era don Rolando Gutiérrez Cortés? Un pastor, un hombre precioso, un fuera de serie, un hombre extraordinario. También fue presidente de la convención, pero en esa época no era presidente de la convención. Ni yo era nada, era un jovencito, tampoco era nada en la convención, ningún oficial. Pero él fue a predicar ahí a esa reunión de jóvenes. Y dijo, yo lo veía joven y fuerte, pero él dijo, ustedes no tienen prisa. Ustedes creen que tienen toda la vida, pero no saben cuánto es toda la vida. Y luego dijo, yo tengo prisa. No sé cuánto Dios me tenga en este mundo, pero yo tengo prisa. Murió joven. Murió joven. No era un anciano ni enfermo, nada de pronto. Un tumor canceroso en su cerebro, en su cabeza, le acabó muy rápidamente. ¡Ay! Eso puso en mi vida algo. Yo lo escuché a ese hombre y lo veía muy fuerte y sano. Era un tipazo así, gritaba. Entonces te saludaba, te daba un golpazo aquí, te dejaba dolorido todo el mes. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Porque así saludaba de agolpe. Pero plenitud de fuerza y de vigor. Pero Dios lo llamó. Temprano. Porque Él es soberano, Dios es soberano. Yo recordé esas palabras, que Él decía que Él tenía prisa. Y por supuesto que la otra manera como Dios me enseñó que hay prisa y que debo hacer es reaccionar a tiempo. Reaccionar en cuanto Dios me enseña algo, aplicarlo a mi vida. La otra forma como lo aprendí, pues es hace 14, 16 años, 16 años, cuando tuve un problema en mi corazón. Estuve internado, mudo por cuatro meses. Yo no me sentía tan mal, así es que yo sí me levantaba para ir al baño y me decían que no debía hacerlo. Y una doctora llega y me regaña delante de mi esposa y me dice, ¿qué no entiende? Usted está muy grave, se nos puede quedar. Los médicos están decidiendo si vamos a hacer el cateterismo o no, porque usted se puede caer en la plancha. Se nos puede morir, su corazón puede pararse. Ya ven cómo son los doctores lindos, de repente. Y entonces esa lucha por si voy a morir, me voy a vivir, me recordó, hermanos, si hay prisa. Si hay prisa. Porque Dios es soberano y cualquier día de estos nos manda a llamar a cualquiera de nosotros, sin importar la edad que tengamos. Porque Él es todopoderoso. Pero usted y yo reaccionamos de forma inmediata a lo que Dios nos pida que hagamos, hagámoslo. Y nos pide que nos forcemos, esforcemosnos. Y las metas que tenemos, hagamos ya los pasos. Si eso nos hemos propuesto, hagamos ya esto. Y esto. Si Dios nos demanda pedir perdón, pidamos perdón ya, pronto. Y perdonemos ya, pronto. Limpiemos nuestro corazón de cualquier cosa que tengamos y que nos haga daño. Ya. Cada palabra que nos dice es una oportunidad para que actuemos. Hagámoslo. Rindámonos a Él. No regateamos nuestra vida. Y hagámoslo pronto. La ley de la cero tolerancia. Contra la ley del todo mundo lo hace. O la ley de no hay remedio. Y todo mundo lo hace es una sola palabra. Éxodo 12.15. Lo lean conmigo, por favor. Durante siete días comerás pan sin levadura. De modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. La levadura no es otra cosa que masa en estado de putrefacción. No es la de ahora, polvito, si no se queda en aquella, porque era masa de la anterior batida de pan y la dejaban en un lugar oscuro y húmedo y se ponía verde. Y luego esa se ponía en la nueva masa. Y aunque era una cosita así chiquita la masa, metían levadura, la amasaban y se hacía grandísima. Usted sabe la diferencia entre el pan con levadura y el pan sin levadura, ¿sí? El pan sin levadura es así, como se dice, duro y placo. El pan con levadura es esponjocito, sopiadito. Pero como la levadura es masa en estado de descomposición, por así decirlo, se usaba también como símbolo de contaminación. Eso Jesucristo dijo, guardados de la levadura de los fariseos. Solo una vez se usó en toda la Biblia la levadura en sentido positivo. Jesucristo dijo que su reino es como la levadura que una mujer pone en una cantidad de harina. Para hablar de la penetración que el Evangelio da en la sociedad. Pero en esta ocasión, la levadura representa contaminación. Y la orden de Dios es quitar toda levadura de la vida. Es un llamado a la santidad, pues. En las grandes urbes del mundo en donde la delincuencia es intolerable, se ha tratado de aplicar una cultura de la cero tolerancia. Un tal Giuliani, Rudolph Giuliani, acuñó esta frase. No la inventó, pero sí la acuñó y la hizo famosa. Y si no saben, déjenme les cuento qué hizo. Puso dos automóviles exactamente iguales, del mismo color, con las mismas condiciones. Eran automóviles buenos, de lujo. Y los puso cada uno en un barrio diferente de su ciudad. Uno en un barrio, así que haga de cuenta, en la Buenos Aires. Si es ahí donde venden cosas. Y el otro lo puso, haga de cuenta, no sé, en las lomas o algo así. Y un día y no pasó nada. Otro día y no pasó nada. Luego pidió que quebraran uno de los cristales a cada uno de los carros. Y al cabo de unos días, los dos, en los dos lugares, los dos estaban desmantelados. Ni llantas, estaban sobre tabiques. Y él dijo, no es el barrio. No es el barrio, dijo, es la tolerancia. Dijo, y él inventó esta frase, una ventana rota es una invitación a que todo lo demás también esté en desorden. Y entonces él inventó esta frase, esta técnica en su ciudad. Si hay un hombre tirado en la calle, recójanlo rápido y llévenlo a algún lugar. Si hay algún letrero caído, pónganlo rápido. Porque cada cosa fuera de su lugar, cada cosa es una invitación. Hagamos más, no hay remedio, hagamos más. Y él dice, cuando resolvemos las cosas así, que están mal, entonces tenemos mejores posibilidades para triunfar y para ser útiles, para ser fieles. Me parece que Hebreos 12, versículo 15, ¿alguien me lo lee por favor? ¿Qué dice Hebreos 12, 15? ¿Si será ese? A lo mejor estoy equivocado en esta cita. Hebreos, ¿si es ese? Hebreos. Si, si es. Mirad bien, no voy a hacer que alguno de vosotros deje una pequeña raíz de la hiedra venenosa en la tierra. Quitó las, quitó las hojas, quitó las espinas, quitó el tallo, pero dejó un pequeño camotito. Hay plantas que crecen por un pequeño camote, ¿no es cierto? Un pequeño trocito. Se no va a hacer que dejes algo en la tierra y al rato te inunde toda la pared. No es cierto que hay una, la hiedra se llama, ¿verdad? Esa que se, al rato tienes que tirar la pared para quitar la planta. Y es una metáfora preciosa, más bien excelente sobre el asunto. Dejas una raíz y te contamina toda la vida. Tolerar es dejar una raíz, una pequeña muestra del mal. Esto es peligroso porque en cualquier oportunidad puede traer destrucción a nuestra vida. Tantita agua que caiga, tantita humedad y crece hasta destruirnos. En nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, practiquemos la ley de la cero tolerancia, cero tolerancia. Esa cosita, esa mirada, ese clic en la computadora, queridos jóvenes, ese canal de televisión, esa palabra, esa pequeña trampa en el colegio de, no sé, copiar o decir mentiras. Una cosita va contaminando y contaminando y se va haciendo grande, grande, grande. Le cuento yo a los niños un cuento, perdónenme, ¿me dejan contarles un cuento? ¿No se duermen? Luisito estaba en su clase de laboratorio y tenían imanes. Y entonces estaban ahí jugando con los imanes y le encantó la idea del magnetismo. Los imanes atraen todo, ¿no? ¡Ah, qué suave! Y dijo, yo quiero un imán. Y bueno, tuvieron que guardar los imanes y dibujaron un imán en su hoja, pero ese imán no se le pegaba nada, era de papel. Y entonces él dijo, yo quiero una de veras, y se descuidó a la maestra y fue y sacó un imán y se lo echó en la bolsa de atrás. Dijo, ¿nadie se dio cuenta? Dijo, ¿nadie se dio cuenta? Capaz que hasta me dedico a esto, porque se le hizo bien fácil aquello de robarse algo. Se fue a su casa y nadie dijo nada. ¿Eh? ¿Qué me dije que se llamaba el chamaco? Luisito se robó un imán. Nadie dijo eso. Entonces se fue bien contento a su casa, pero iba cansado. Entonces se tiró ahí de espaldas en el jardín y ¡clin! Un clavo se le pegó al imán. Ni cuenta se dio, pero se le pegó. El clavo se le pegó al imán que estaba en la bolsa trasera de su pantalón. Siguió caminando y de repente una lata de sardinas. Se empezó a dar vueltas y ¡clin! Se le pegó en el clavo que estaba pegado al imán que estaba en la bolsa de su pantalón. No se dio cuenta todavía, pero siguió caminando y de pronto un bote de basura que estaba por ahí se fue rodando y ¡clin! Se le pegó en el bote, en la lata de sardinas que se le pegó al clavo que estaba pegado al imán que estaba en su bolsa de su pantalón. Ahora sí has ido cuenta porque un bote sí ya más hace volumen, ¿no? Y siguió caminando con un bote porque no lo podías pegar y de pronto un tambo de 200 litros que estaba ahí en una gasolinera estaba vacío. Empezó a dar tumbos y ¡clin! Se le pegó al bote de basura que estaba pegado a la lata de sardinas que estaba pegado al clavo que estaba pegado al imán que estaba en la bolsa de tu pantalón. El colmo fue cuando un taxi ecológico de repente dio vueltas y se volteó y se le pegó al bote de 200 litros que estaba pegado al bote de basura que estaba pegado a la lata de sardinas que estaba pegado al clavo que estaba pegado al imán que estaba en la bolsa de su pantalón. El colmo fue cuando un trolebus, así dice el cuento, se los tengo que contar entero, un trolebus se descarriló de sus vías y se le pegó al tambo de 200 litros que estaba pegado al bote de basura que estaba pegado a la lata de sardinas que estaba pegado al clavo que estaba en la bolsa de su pantalón. El colmo fue cuando el avión Que iba de México a Nueva York De las 6.30 Ahí estaba una masa de hierro Magnetizado En ese momento se le rompió el pantalón Y el imán se quedó por ahí Y salió corriendo a su casa Su mamá lo regañó por haber roto el pantalón Pero decidió Que no debía dedicarse a eso Se los cuentan a los niños Y ya sé que es ridículo, pero se los cuentan a los niños Y a usted nunca se los había contado Pero ¿Captan la ley De la serotolerancia? Captamos la importancia de la ley De la serotolerancia Aplique eso a los malos pensamientos Aplique eso a la amargura Aplique eso al odio Aplique eso a la mentira Aplique eso a la holgazanería Aplique eso a cualquier vicio A cualquier adicción Ningún Ninguno de esos hombres tirados en la calle Sucios Con sus propias Suciedades Ninguno de ellos Cuando fumó por primera vez Cuando bebió Por primera vez Alcohol Cuando se drogó Por primera vez Ninguno de ellos Pensaba Que un día estaría en esa circunstancia Ninguno de ellos Ninguno de ellos Si yo me encanta a mí Ser un hombre tirado en la calle Sucio A ver échame Porque yo quiero llegar a eso Ninguno dijo eso Fue Tolerar un poquito Y otro poquito Hasta la destrucción total Apliquemos hermanos míos La ley de la Cero tolerancia a nuestra vida Otra ley La ley de lo eterno Estaba en contra de la ley De lo desechable Y lo superficial Leen conmigo el texto Éxodo 12 17 ¿Cómo dice? Celebrará la fiesta de los panes En levadura Porque fue ese día Que los saqué de Egipto Formados en escuadrones Por ley Las generaciones futuras Siempre deberán celebrar ese día Habla de algo eterno Ustedes y yo no celebramos La Pascua exactamente Como está ahí Pero sí celebrar Pero sí cumplimos Esta palabra Porque cuando celebramos La Santa Cena Estamos cumpliendo Esa palabra Porque nuestro Cordero De la Santa Cena Es Jesús Así es que ese estatuto Perpetuo Sí se sigue celebrando En las iglesias cristianas Esta fue la orden Señor Que fuera eterno El día de hoy Todo es superficial Desechable La comida Instrumentos Hasta las instituciones Son desechables Muchos vivimos Como si Lo que hacemos Durante el día Terminara su efecto Al llegar la noche No es así Hermanos míos Lo que hacemos Durante el día No acaba su efecto Cuando se hace de noche No Permanece Ciertas cosas que hacemos Permanecen Y permanecen El Señor Quiere Quiere transformar A este pueblo Que ha sido esclavo Por muchos años Por siglos Y quiere transformarles Y quiere darles Principios para vivir Y este es otro principio Para vivir Que les quiere enseñar Que hay Que sembramos eternidad Ustedes y yo Sembramos eternidad En todo lo que decimos Y hacemos Vivimos ustedes y yo En una dimensión De lo eterno Me gusta en esa película De gladiador Lo que le dice Su amigo Su amigo negro Le dice A Máximo Se llamaba Le dice Lo que Lo que hacemos En la tierra Resuena en la eternidad Me gusta la idea En la sociedad En que vivimos Se aplica la ley De lo desechable Y lo superficial Y ustedes y yo Debemos aplicar la ley De lo eterno Debemos vivir Entendiendo que esta vida Es solo un peregrinaje Que hay algo mejor Que nos espera Más allá Y que debemos ser conscientes De que lo que hacemos aquí Tiene repercusiones allá Así que deberíamos ser Cosas interesantes Inteligentes Me esfuerzo Me esfuerzo por preparar Los devocionales Creo que me cuestan más trabajo Los devocionales Aunque los hago cada día Que los sermones Porque en el sermón Tengo pues muchos minutos Para arreglar lo que haya dicho mal ¿Verdad? Pero en los devocionales Es cuestión de El de hoy me pasé Dice que Once minutos Doce minutos No fueron diez Fueron doce Pero no podía dejar de El Salmo 23 Me parecía que debía estar Todo junto No quería hacer dos partes El Salmo 23 Me parecía que debía estar Todo junto Todas las enseñanzas Pero me esfuerzo Pero me he dado cuenta De una cosa De repente Esa cosa muy interesante Que según yo descubrí Esa idea muy interesante Esa ilustración muy padre Que yo descubrí Eso debe impactar A las personas No hombre Con esta frase Es un gancho al hígado Pero de repente Hay personas que me escriben Y me hacen comentarios De algo que yo dije Hasta sin querer Si me explico Algo que Pastor eso que dijo ¿Cuándo dije eso yo? Eso ni lo dije Entonces me pongo a escucharlo Ah si lo dije Pero así como de pasada Pero a esa persona Eso que dije Clic Le conectó Con eso que dije En ocasiones Ejemplos Personales En ocasiones Un ejemplo Que yo lo pongo ahí Como ilustración Y ni le echo Mucha crema A los tacos de eso Pero a esa persona Clic Eso le hizo Sentido Y yo ni cuenta me di Y eso resultó En semilla De vida eterna En su vida Sembramos eternidad Usted y yo Con todo lo que hacemos Así que tengo Un desafío hermanos Versículo 28 Lo leen conmigo Por favor Y fueron Y cumplieron Al pie de la letra Lo que el Señor Les había ordenado A Moisés Y a Arón Y a Arón Pum Cátelas ¿Qué hicieron estos Cuando Dios ordenó Todas estas cosas Sobre la Pascua? Porque estas son órdenes Sobre la Pascua Dios les dijo Cómo lo debían hacer Y qué hicieron ellos Ay mañana No es mi área No es mi área Nos dijeron eso No Fueron y lo hicieron Y luego le añade Este cumplieron Al pie de la letra La frase hebrea Dice de otra manera Pero la traducción Es al pie de la letra Puntualmente Se diría también Entre nosotros Hermanos Así como no podemos Evitar la ley De la gravedad Tampoco podemos Escapar de algunas Leyes Que Dios puso En nuestra vida Y estas son De esas leyes No podemos escapar Así que hagamos un resumen La ley del mayor O mejor esfuerzo Comprometámonos de verdad La ley de reacción Inmediata Comprometámonos A partir de ahora La ley de la cero tolerancia Comprometámonos Sin concesiones Con el mundo Si de santidad Y la ley De lo eterno Comprometámonos Para siempre Déjenme decirles algo Hice una cosa Porque por supuesto Que el personaje principal De esta historia Es Dios Pero digamos Que el personaje secundario Es Moisés ¿Están de acuerdo conmigo? Es Moisés Y se me ocurrió hacer Un acróstico Con el nombre de Moisés Como un ¿Están sorprendidos? Que bueno Pero es un ejercicio En la campaña Atrévete a seguirlo Esto fue un ejercicio Y quiero ponérselos Como en la campaña Los que no estuvieron En la campaña Quiero que ahora Lo hagan Y todos los demás También Y si ya lo hicieron Sáquelo ahí De sus apuntes Un acróstico Con la palabra Moisés Podría decir esto Lo leen conmigo Murió por cumplir Si cumplo estas leyes ¿Qué me gustaría No ahorita? No ahorita O si quieres hacerlo Ahorita sí Pero le pido un favor Mándemelo O tráigamelo en papel ¿Sale? Esto va a ser una prueba A ver que tan atentos Estamos aquí ahorita Y a ver que tan Reacción inmediata Tiene usted Entonces Un acróstico Con su nombre Si quiere Hágalo de su nombre Chiquito Le dicen a usted No sé Pepe Pero en realidad Se llama José Miguel Antonio Francisco Dios Santo Pero hágalo Con uno de sus nombres Y escriba ¿Cuál es tu compromiso Con el Señor? He aquí unas leyes Para vivir Hermanos míos Espero que sean útiles Para todos nosotros Y que vivamos con éxito Esta vida que Dios nos dejó Señor Santo Te doy muchas gracias Porque me das permiso De compartir con mis hermanos Tu palabra Gracias por incrustar En este pasaje Señor lleno de gracia Lleno de un mensaje Cristocéntrico Pero que hoy Señor Hemos podido encontrar Estas ideas Estas enseñanzas Para vivir También nosotros Queremos vivir en libertad No en esclavitud Como habían estado Los hebreos En aquella ocasión Y si hemos de vivir Estas leyes Por favor Danos sabiduría Para aplicarlas A nuestra vida Ore hermano al Señor Y dígale Que este es nuestro deseo Escúchanos Dios Te lo pedimos en Jesús Amén